Pues el trabajo es de una temporada, vamos a dar pieza a lo bueno. Bueno, lo bueno, lo bueno es todo el año, pero lo importante. Pues paquemos por ello. Gracias. Yo quiero que os dejo una motivación extra y esperemos que sigamos con la raya y hagamos una buena liga. Gracias. Lo teníamos que dar todo y bueno, al final todo se ha podido sacar en España, pero bueno, campeones, campeones, campeones. Gracias. Bueno, la coronación de un año de trabajo muy intenso y ahora a enfrentar lo que viene, que es lo graderamente importante, Michael. Pues muchas gracias. A ti por acompañarnos siempre, hoy. Gracias. Pues intentar ahora darlo todo para llegar con la mejor fama posible a los play-offs. Venga, adelante. Gracias. Una victoria importante, un, una, algo que se merece el equipo, el club, porque está haciendo un buen trabajo, lo está demostrando temporada a temporada, ¿no? Congreso a todos. Gracias, suerte. ¿Qué representa esta Paloni? ¿Y qué representa a Paloni? Lo mejor del mundo, mi niño, lo de siempre, de todos los años. A ver si este año a la tercera va a vencida y ya vemos todo, pues, arriba de ellos, a segunda división A. Bueno, conseguí el segundo del Ivo y ahora, bueno, de afrontar el tercero, que es el más importante, que es el ascenso, ¿no? Y vamos a ver si tenemos la suerte de conseguirlo y de ascender hacia un lado, ¿no? Muchas gracias. A ti. Pues bueno, yo creo que fuerza, si cabe, más fuerza para afrontar lo que es el play-offs, ¿no? Bueno, yo creo que esto a todos, a todos, pues, nos gusta, ¿no? Ganar y ser el campeón, pero ahora, ahora realmente viene como algo bueno y para lo que es el play-offs, el año de peleando, ¿sabes esto? Bueno, pues muy bien, lo de hoy tampoco dice nada, pues salvo la, salvo la liga, ¿no? Pues sí, la verdad que necesitamos este punto, lo hemos conseguido. Gracias.